Pues bien, bienvenidos amigos de La Covacha a este unboxing en donde traeremos ni más ni menos que esta gran estatua de la serie Cotubuquilla de la Liga de la Justicia. Acompáñanos por favor. Pues bien, bienvenidos amigos de La Covacha, mi nombre es Juanjo y en esta ocasión vamos a platicar de esta maravillosa estatua propiedad de la colección de mi buen amigo Valentín García de Linterna Verde. Bueno, pues al inicio o al intro de este video quise hacerlo un poco de emoción para que no supieran de qué figura se trataba, pero pues es muy evidente el color verde, la Liga de la Justicia y pues obviamente en la parte de abajo Linterna Verde, el logo de Cotubuquilla y la línea Artifex Plus. El diseño del empaque es muy padre, pero realmente lo padre de esta estatua es sin duda, y para no irnos más lejos, la estatua en sí misma. Vean nada más, inclusive dentro del empaque, dentro de la caja se nota mucho el color verde brillante de esta estatua. Hay logotipo de Linterna Verde, logotipo de DC Comics previo al vigente, que duró muy poco tiempo. En la parte de abajo tenemos los créditos de Cotubuquilla, algunas advertencias y la escala de la figura Artifex Statue, uno de diez. Y en la otra parte tenemos el logotipo de los linternas verdes, del cuerpo de linternas verdes. Vamos a proceder, Liga de la Justicia. La caja ya está un poquito dañada, pero pues no es nada que interfiera con la figura. Precauciones, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a procederla con la apertura. La cultura de la Cotubuquilla Tenemos aquí la estatua de Hal Jordan, linterna verde. Es una gran, gran estatua. La verdad es que se ve muy bonita. Esa es la palabra que yo tengo para esta figura, es una estatua bonita. El trabajo de pintura es impecable en esta estatua. El tono negro maté en las partes del uniforme donde está el color negro y por otra parte el verde brillante de él mismo hacen que tenga una resolución increíblemente padrísima, padrísima. Tenemos dentro del guante algún efecto de pintura verde en el guante blanco que simula algo del anillo de poder y como ustedes se han percatado pues tiene un magneto, únicamente uno, lo que se me hace extraño. Supongo que le falta otro. Tiene un magneto en el talón derecho. Creo yo que le falta un magneto en el talón izquierdo para que sea equitativo, sea de la misma forma. Y como ustedes se han percatado pues está muy endeble el tema de la fijación de la estatua en su base. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se puede caer. Entonces ahorita hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con esta figura para evitar caer en una situación que nos pueda comprometer. Vean nada más. Es una genialidad, es una genialidad esta figura. Es una estatua, por lo tanto pues obviamente no tiene articulaciones, sin embargo lo suple perfectamente con el modelado y el esculpido de la misma. Vean el tema de los músculos abdominales, del bíceps, de las piernas, de todas partes. Está padrísimo. Está muy bien hecho. Muy, 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 muy padre. La línea Artifex de Cotabuquilla es una genialidad de trabajo. Vamos a ponerlo ahí a ver si no se nos mueve. Y en lo que terminamos de ver esta figura, que está muy bien hecha, les puedo platicar que Hal Jordan, bueno, Linterna Verde es uno de mis personajes favoritos, al igual que el de Vale García. Pues bien, con esta gran figura de fondo, de un personaje icónico para la mayoría de los que conocemos un poco de cómics, me resta por platicar un poquito del origen de Linterna Verde. Hal, Highball Jordan, o como nuestros amigos de Televisa le gustan decir Highball Jordan, apareció por primera vez en el 59, en una historieta que se llamó Showcase 22, en octubre del 59. Fue escrito por John Broome y dibujado por Jill Kane. A partir de ahí, pues este personaje ha tenido sus altas, sus bajas, ha sido conocido como el Linterna Verde, es el protector del sector 2814 del universo, y ha tenido varias historias interesantes, dentro de las que yo puedo recomendarles a ustedes, se encuentra ni más ni menos que Crepúsculo Esmeralda. Es un clásico dentro de Linterna Verde, dentro de esta serie de Crepúsculo Esmeralda, donde relata los números del 48 al 50, del volumen 2 o 3 de Linterna Verde, nos muestra como Hal Jordan se vuelve prácticamente loco, y acaba con todo el cuerpo de la Corporación Sinestro, de la Corporación Sinestro, de la Corporación Linterna Verde, perdón. Y se convierte en una entidad conocida como Parallax, en el malo de la película, por ponerlo de alguna forma, muchachos. Tenemos el Linterna Verde número 81. Dentro de este Linterna Verde número 81, se le rinde un homenaje a Hal Jordan, porque salvó a la tierra del devorador de soles. Es una historia entretenida, buena, realmente. Tenemos el Linterna Verde número 100. En este Linterna Verde número 100, podemos ver que tenemos de vuelta a Hal Jordan, cuando se suponía que estaba muerto. Perdón, es Sarah Michelle Gellar tomando leche. Perdón, regresemos a lo importante. Tenemos a Hal Jordan regresando, o encontrándose con Kyle Reiner, cuando se suponía que estaba muerto. Es una historia entretenida. Dejémonos de historias entretenidas y vámonos realmente a las partes buenas de Linterna Verde. Tenemos Rebeard, en donde el buen y afamado Gelf Jones hace un tributo a toda la historia de Linterna Verde y nos trae de vuelta a Hal Jordan como el principal Linterna Verde. Cede la antorcha, nuestro buen amigo Kyle Reiner a Hal Jordan. A partir de ahí, Gelf Jones toma el cargo de escribir la historieta de Linterna Verde, dándonos muy buenos números en esta renumeración y desembocando en un primer clímax denominado La Guerra de la Corporación Sinestro o Sinestro Corp Wars. Es una historia épica. Conviene que la lean, conviene que la busquen. Es algo de lo mejor que se ha escrito en los últimos años. Y terminando precisamente eso, pasan otros tantos números y se llega a una historia climática que se llama Black's Night. No es tan buena como Sinestro Corp Wars, porque aquí la hicieron evento de DC Comics y la verdad es que no fue muy bueno en ese sentido. Fueron números bastante entretenidos, bastante buenos, muy buen arte, como ustedes podrán percatar. Y hasta ahí parenle de contar. Ya no existe más que puedan leer con mejor calidad que esto que les acabo de mostrar hasta el momento. Está por sacar DC Comics un especial de 80 años de Linterna Verde. Chéquenlo, véanlo a ver qué tal viene. Yo lo voy a conseguir. Por ahí México o Televisa comentó que van a publicarlo dentro de poco. Entonces, pues hay que estar, hay que estar muy, muy al pendiente. Pues bueno, yo fui Juanjo. Qué bueno que nos acompañaron. Les recuerdo que nos ayudarían mucho si comentan este video. Cuáles son sus historias favoritas de Linterna Verde. A lo mejor no están dentro de las que yo comenté. Pero si ustedes tienen alguna mejor, pónganla, la platicamos, la debatimos con todo el gusto del mundo. Síganos en nuestro canal de YouTube. Síganos también en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram, que es todo la Covacha MX. Búsquenos como la Covacha MX y ahí estaremos. Les dejo mi Insta por si me quieren seguir. Mi Insta es JJ-Burciaga. Y no me resta más que agradecerles que se hayan quedado con nosotros dando este review a esta chulada de estatua. Vale García, deberías de regalármela. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!